Hola como estáis yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo video de Cyberpunk 2077 gente Y en este caso vamos a ver como conseguir equipar el brazo de Johnny Silverhan Así que sin perder mas tiempo vamos a por ello, go Bueno gente en primer lugar decir que estamos frente a un objeto muy peculiar Porque si no andamos muy espabilados podemos pasar por alto e incluso perderlo A diferencia de otros muchos objetos que vamos consiguiendo a lo largo de la historia Como pueden ser las propias gafas de Johnny, su camiseta e incluso la réplica de su chupa de samurai Este aspecto de brazo es muy peculiar porque no se nos va a notificar Ni lo vamos a ver para utilizar directamente desde la pestaña de equipo Pero creo que es algo que merece la pena explicar y mencionar Sobre todo para aquellos que sois mas fans de este personaje, Johnny Silverhan Y añadir a nuestro repertorio donde tendremos pues todo el equipo de Johnny, su arma, su coche Y ahora si que si, podremos decir que también su brazo Lo primero gente que necesitaremos para desbloquear el brazo es hacer la misión de Chipinín En la cual vamos a descubrir muchísimo sobre Lore la narrativa del personaje de Johnny Silverhan Por lo que obviamente si queréis conseguir este objeto y otros relacionados con este personaje Tendréis que sacar esta misión secundaria Y es por esto que muchas veces hago un capí gente en que no merece la pena rusear la historia principal Por muchos motivos, ya que aparte de lo evidente que es que nos estamos dejando muchas cosas del juego muy guapas Pues es que estamos pasando por alto todas estas opciones de conseguir objetos que de otra forma no podríamos tener Así como mejorar, vale, nuestra relación con los personajes Lo cual también va a tener un impacto importante para el desarrollo, más bien desenlace final de la historia Pero bueno, no quiero hacer nada de spoiler gente, así que lo primero que tendríamos que hacer Cuando estemos haciendo esta misión de Johnny Silverhan de Chipinín, vale En un momento dado de la historia nos mandará totalmente a las afueras de la ciudad, vale Más concretamente a este punto que tengo aquí, vale Si os dais cuenta, todo esto sería Night City, tenemos varias zonas de la periferia Pues la zona más exterior del norte tendríamos este punto de aquí Y cuando la misión nos mande aquí, podremos obtener este brazo de Johnny Silverhan Brazo que si buscamos tanto en armamento, vale, como en las opciones de Cyber War Cuando vayamos a un mata sanos, no vamos a encontrar Y es por esto que seguramente mucha gente lo pase por alto y pueda perderlo Por cierto gente, un segundo, que es que acabo de flipar No sabía que tenía este tatuaje en el brazo O sea, un tatuaje de un corazón que pone Johnny más V Se llama tatuaje juntos para siempre, vale, vale Volvemos al tema, como podemos encontrar el objeto del brazo de Johnny Silverhan Si no lo tenemos ni en Cyber War ni tampoco lo tenemos en armamento Porque es que si lo buscamos por aquí no hay manera de equiparlo Vamos a buscarlo en la mochila gente Porque aquí está el por qué podemos pasarlo por alto y perderlo, vale Iríamos bajando en rareza, teníamos arriba legendarios, épicos, aquí raros, poco comunes Y si seguimos bajando a donde está pues toda la basurilla Lo que viene a ser los objetos más comunes, bebidas y demás Encontraremos este de aquí, vale Si os dais cuenta que os pone nuevo Porque lo habréis recibido en ese momento de la historia En esa misión de Chipitin En el momento concreto en el que vayáis a ese punto de las afueras de la ciudad Si os dais cuenta es un objeto común, normal y corriente Pues como puede ser este mechero, vale Cuesta un dólar, también un crédito solamente Pero si le clicamos gente o le damos al botón correspondiente para equipar en consola Veremos que lo podemos equipar Y es por eso muy importante gente tener conocimiento de este objeto, vale Porque sobre todo para aquellos que ya hayáis hecho la misión Es muy probable que lo tengáis en el inventario Y ni siquiera lo supierais Así como un toque de advertencia para aquellos que ya lo hayáis conseguido Como para aquellos también que lo vayáis a conseguir De tener cuidadito de no deshaceros del objeto y venderlo por error Y desde este momento pasaremos a tener la skin del brazo de Johnny Silverthal, vale Veis que se ve la mano plateada Hay que tener en cuenta que al estar en primera persona Pues muchas cosas de la apariencia van a pasar por alto, vale Pero en este caso se puede ver la mano que dispara aquí Para que veáis que al recargar efectivamente ahí sale el brazo de Johnny Es más, si nos cambiamos por ejemplo de arma Veis como sale el brazo plateado Justamente de Johnny Estamos ahora con el bate Veis que estaría sujetando para bloquear Pero todavía podemos ir un paso más allá Porque vamos a venir al apartamento de V, vale Y aquí en el alijo tenemos expuestas Tenemos colgadas en la pared Algunas de las mejores armas del juego Y en este caso vamos a coger la pistola de Johnny Ya que entre la combinación de su brazo y su pistola Tendremos prácticamente la sensación de estar jugando el personaje Estar en la piel de Johnny Silverthal En total a lo largo de la historia gente Podremos adquirir bastantes objetos coleccionables De propiedad de Johnny Silverthal Y con esto poner esa guinda al pastel Y hay que tener en cuenta que este detalle se agradece Y aunque en primera persona no lo podamos disfrutar al completo Si que es cierto cuando cogemos vehículos Mira concretamente desde este ángulo se ve Perfectamente que tenemos ahí el brazo plateado Evidentemente también al llevar la chupa de Johnny Pues esto tapa bastante el brazo gente Pero ahí queda el detalle Entre las botas, el pantalón, la chupa, las gafas Un aspecto bastante Johnny 100% Ahora si que si con su brazo plateado Por último gente decir que casi se me olvida Dependiendo del Cyberwar que tengamos equipado en los brazos Ya que es un aspecto de brazo Será más o menos visible el aspecto del brazo de Johnny Silverthal Evidentemente si llevamos alguna de las mejoras más pequeñitas Pues como puede ser el monocable Como puede ser el de proyectiles O las propias garras mantis Se va a ver mucho mejor el aspecto que si por ejemplo Equipamos los brazos de gorila Que van a tapar totalmente la skin En cualquier caso espero que os haya molado este detalle Que os haya sido de utilidad el vídeo Si os haya gustado Si es así no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Cyberpunk 2077 Ya sabéis que cualquier cosita que me queráis decir Peticiones o cosas que simplemente queráis compartir con nosotros Podéis hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios Y por último comentaros que ya sabéis que podéis seguirme en mi Twitter Arroba YugoGames con 3 Y así como en mi Twitch Yugo con 3 Y barra baja TV Donde todas las tardes, noches sigo haciendo directo de Cyberpunk 2077 Y sois más que bienvenidos Dicho todo esto me despido Pero tan solo hasta la próxima Adiós